La vida es como una noria movida por el agua, un día estás arriba, el sol te ilumina, la vida es hermosa y cuando menos te lo esperas, ¡zas!, empiezas a hundirte en las frías y la cuestión es que nadie espera caer cuando se está arriba, nadie sabe si volverá a subir cuando empiezas a hundirte. Mi padre siempre hablaba de la codicia y la envidia como los dos grandes males del hombre. Supongo que los veía reflejados en mí pues a medida que crecía y ocupaba puestos de mayor relevancia. Mi padre lo repetía con más vehemencia, como si pudiera eliminar cierto demonio de mi alma que sólo él percibía. Para leccionarme sobre los peligros de la ambición desmedida, mi padre solía contarme una fábula, una historia moralizante que debería hacerme reflexionar sobre los peligros de ambos pecados. Decía, en una ocasión dos viajeros encontraron un mismo camino que debería de llevarles al mismo destino. Como sabían que los caminos eran peligrosos, decidieron unir fuerzas para no viajar solos. Como no puede ser de otra manera, comenzaron una conversación. El primero de ellos, un hombre alto y bien parecido, comenzó a hablar de sus ventas, de sus posesiones y del dinero que esperaba ganar una vez alcanzado su destino y terminaba un éxito de los negocios que allí esperaba. Poco a poco, a hablar, sus ojos brillaban y dejaban ver la policía que encerraba su alma. El segundo de ellos, un hombre bajo y extremadamente delgado, también empezó a hablar de sus afanes. Pero poco a poco, el primero de ellos liberaba la conversación y éste, en silencio, se limitó a sentir con la cabeza, mientras la envidia le corrompía por dentro. La conversación estaba tan animada, que en una encrucijada de camino se perdieron. Poco a poco, la carga empezaba a caer y buscaron refugio. Pero en ese momento, apareció de la nada un anciano, dejando un cierto olor a sufrir. El anciano, les dijo que podía ofrecerles, llevarles a la encrucijada donde se habían perdido. Nada ganarían, es cierto, pero tampoco nada perderían. El anciano también les dijo que podía ofrecerles sus más ansiados deseos, pero solo, bajo unas condiciones que solo le dirían, si aceptaban el trato. El codicioso, no lo pensó dos veces, aceptó. El envidioso, con miedo a quedarse sin nada, aceptó también el trato. Y en ese momento, el anciano les dijo, os voy a ofrecer un deseo para los dos, que solo podrá formular uno de vosotros. Y a cambio de su silencio, el segundo recibirá la doble cantidad de lo que el primero pida. El codicioso, no lo pensó dos veces y dio la palabra al envidioso. El envidioso, miro a su compañero de viaje, y sin pensarlo dos veces, le dijo al anciano, quiero que me arranques uno de mis ojos. Mi papá, ¿será que esta fábula fuera una cura de humildad para mí? ¿Espera que me nase mi ambición para terminar con un destino a un mes? O al menos eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Pero la lectura de esta fábula para mí decía otra cosa. Lo que decía es que la ambición unida al éxito genera en mí. Y lo que tienes que conseguir es que esas personas que te envidian no puedan hacerte daño. ¿Cómo se consigue esto? Con más poder, más dinero y más influencia. Es un camino solo de ir, sin mirar atrás, siempre hacia la cima. Siendo implacable con los enemigos. Seguirán envidiándote, sí, pero no podrán hacerte daño. O al menos, eso es lo que yo pensaba entonces. Y ahora, permítanme que les enseñe una cosa. Esta fuente es uno de mis bienes más preciados. Fíjense en la blancura del mármol y, sobre todo, en la maestría del artesano. Perdó varios meses en traérmela en sí, pero la espera mereció la pena. La hizo el mejor artesano de Alzá. Fui a buscarlo y me dio su precio. Muy por encima de lo que pagaría cualquier otra persona. Cuando me dio su precio, le pregunté que por qué debería de pagar eso. A ver cuando, a cualquier artesano de Córdoba, la podía conseguir a la mitad de precio. Y él me dijo, y eres el mejor artesano. Por eso has venido a mí. Y ese es mi precio. En ese mismo momento entendí que ese hombre y yo hablábamos el mismo idioma. Cuando volví a verlo, llené dos bolsas de dinero con la misma cantidad que él me pidió. Y ahora, sorprendido, ¿cuál? Le dije que si era capaz de poner algún detalle en la fuente que sólo yo entendiera lo que significaba, se ganaría el doble de lo que me había pedido. Reconozco que esperaba una pequeña inscripción o algún detalle sobre mis logros, pero el artesano se ganó fielmente la segunda bolsa de dinero. Es que esculpió con gran maestría cabezas de leones y cabras. ¿Qué clase de persona quiere ser? ¿Un león o la cabra que le servirá de cena? Hace no mucho, mis riquezas eran incontables gracias al trabajo que realizaba como tesorero de Nuestro Señor Al-Hakam. Y todo mi orgullo era una almunia que mandé construir apenas a media legua al oeste de Alzara, lo suficientemente cerca para ir cómodamente a Palacio y lo suficientemente alejada como para tener algo de intimidad. Todas mis riquezas las invertí en esta almunia, una casa con unas caballerizas que rivalizaban con las del mismísimo califa, magníficas tierras de labor y la uberca más grande que jamás nadie haya tenido. Las estancias estaban decoradas con alfombras persas y sedas de damasco. Y en mis jardines florecían los melogodoneros, los naranjos, los almendros y los granados. Y del centro mismo de esos mismos jardines en un sitio de honor estaba esta punta. Pero como dije en un principio, la vida es como una nota y cuando estás arriba no sabes cuándo vas a empezar a caer. Lo que sí es seguro es que la envidia estará detrás. Al poco tiempo empezó a hablarse de la magnificencia de mi almunia, del tamaño de sus habitaciones y de los grandes que eran mis jardines. Todo el mundo quería visitarla y yo agasajé a todos ellos acorde a como se esperaba de un hombre de mi posición. Pero pronto llegarían las acusaciones, las habladurías. Empezaron a quejarse al califa del excesivo tamaño de las habitaciones de mi casa, de las tierras de labor y decían que no estaba en acorde al sueldo que yo tenía. que confundía el oro de nuestro Señor con mi propia bolsa y que todas las riquezas que yo disfrutaba eran gracias al oro sustraído al califa. Los mismos que habían acudido a mí para conseguir favores a espaldas del califa se quejaban ahora de que yo me había enriquecido a su costa como si ellos no lo hubieran hecho. Los mismos que habían venido a comer a mi casa se quejaban ahora del exceso de mis banquerias. Pero pronto llegó el momento en que fui requerido a la presencia del califa. Me pidió unas explicaciones que yo no podía darle y como no puede ser de otra manera me encerró en unas mazmorras hasta tener un veredicto justo. Así que durante dos meses él pasé a ser el huésped de la habitación de las pulgas un nombre bastante adecuado si debo serle sincero. Las injurias son como las picaduras de las abejas una a una son solo una molestia pero las de un enjambre entero pueden tumbar a un huel. La vida es como una noria cuando todo parecía perdido fui llamado ante la presencia del califa. Yo me humillé y me postré a sus pies dando a entender un arrepentimiento que no sentía para poder evitar el hacha del verdugo. Pero nuestro califa no tenía intención de matarme tanto él como yo sabíamos que muchos altos cargos de palacio habían cometido el mismo delito que yo así que prefirió ser magnánimo porque ahora necesitaba todos los apoyos necesarios para el príncipe de Ojiza. Como castigo el califa me bajó de mi rango todas mis propiedades pasaron a sus manos pero me permitió seguir viviendo en mi almunia hasta la fecha de mi muerte. Cuando veo esta fuente me viene el olor a azar y me imagino todos los jardines y me pregunto si este será el final del camino pero siempre vuelvo a ver las cabezas de leones que el artesano se esculpió y siempre digo que un león herido aún sigue manteniendo sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!